¿Te gustaría saber cómo cambiar la clasificación por edad en un perfil de Sky Showtime? Pues bienvenidos al poder del androide verde. A lo largo de este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo puedes filtrar por edad en tu perfil en esta plataforma. Debes saber que existen tres tipos de clasificación por edad en un perfil de Sky Showtime adulto, los cuales son familia, que es programación para personas de hasta 12 años, adolescentes, que es para personas de hasta 16, y adultos, que es para personas mayores de 18 años. Bien, ya sabes los tipos de clasificación por edad y ahora te voy a enseñar cómo puedes cambiar el rango de edad en los perfiles de Sky Showtime. Para ello tendremos que elegir el perfil en el cual queramos filtrar por edad y le daremos justo abajo donde está el icono de editar. Esto nos va a llevar al apartado de edición del perfil donde podremos cambiar el avatar, el nombre, el idioma del sistema y aquí justo abajo del idioma pone clasificación por edad. Actualmente los perfiles de Sky Showtime, cuando tú los creas, se dividen en adulto y en perfil para niños. Así que por defecto este es un perfil de adulto. Así que vamos a cambiar el rango de edad. Para ello le daremos a cambiar y ahora nos pedirá que tenemos que introducir nuestra contraseña. Así que voy a pausar el vídeo y voy a introducirla. Introducimos nuestra contraseña y le daremos a confirmar y nos llevará al apartado de clasificación por edad donde podremos elegir, por ejemplo, familia, que es para ver contenido de hasta 12 años, adolescente, que es para ver contenido de hasta 16 o adulto, que es programación adecuada para personas mayores de 18. Pues nada, por ejemplo, le podemos dar a familia y le damos a guardar. Y como veis, la clasificación actual ha cambiado de adulto a familia. Y ya está. De esta manera tan fácil y tan rápida, pues podremos filtrar por edad en nuestro perfil de Sky Showtime. Pero ¿cómo se hace en un perfil para niños? ¿Se puede también filtrar por edad? Pues sí, y te lo muestro aquí, en este vídeo. Aquí te dejaré también, por si quieres, una lista de reproducción de tutoriales basado en aplicaciones multimedia y aquí arriba a la derecha del botón de suscribirse. ¡Hasta luego!